En el municipio de Minatitlán, Veracruz, ya se encuentran listos para llevar a cabo los eventos conmemorativos al mes de septiembre, mes de las tradicionales fiestas patrias, las cuales se iniciarán desde el 8 de septiembre con un desfile organizado en coordinación con el IBEA. Para posteriormente el 11 de septiembre dar paso a la elección de la señorita Independencia 2014, la ceremonia del grito de independencia, es muy probable que este año cambie de sede, pues todo parece indicar que esta se llevará a cabo en el Palacio Municipal, ya que ahí se realizan trabajos para dar forma a lo que puede ser un balcón para dar el grito. El día 15 pues se tiene planeado hacer los honores aquí en la mañana a las 8 de la mañana, izamiento de bandera, de ahí nos vamos a la colocación de la ofrenda floral en el Parque Independencia, la Ángel Independencia. Luego hay, este, no sabemos todavía si, dónde y a qué horas y todo, pero año con año se lleva a cabo una sesión solemne de cabildo público, todavía estamos, porque eso ya le corresponde, verdad, a la Secretaría y a otra, a la Presidencia, organizarlo y nosotros con lo del acto cívico. Y de ahí, este, el grito de independencia, que sería a las 11 de la noche. En lugar del grito, pues nosotros, este, estamos pensando, verdad, que va a ser aquí en el ayuntamiento, porque vemos que se está haciendo las adecuaciones al balcón y todo. Entonces, esperemos que sea aquí, verdad, porque yo creo que eso le daría mucho realce a nuestro municipio. El martes 16 de septiembre, como es costumbre, se llevará a cabo el desfile cívico-militar y al término del desfile, iniciará la primera carrera atlética, conmemorativa al aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de 1810. El desfile es el 16. El desfile se está invitando a las escuelas de todos los niveles, desde primaria, secundaria, medio superior y superior. Y después del desfile tenemos una carrera atlética. Ya también se lanzó la convocatoria por las redes. Y hoy, porque se suspendieron las clases por, según, exacto, no han ido a las escuelas, pero ya mañana se llevan convocatorias y todo, tanto de la señorita Independencia, lo del desfile y lo de la carrera atlética, para que las escuelas participen. Para TVS Noticias, TVSureste.com